Continuamos aquí en Noticias Generación News. Carlos, tú sabes, el hombre de Nueva Zelanda que hizo el ataque a la mezquita es un hombre que quería hacerse famoso, llevó con un sombrero, con una cámara y se grabó. Simuló un videojuego grabando, pero eso no es lo último. Una YouTuber, mira esto. ¿Qué es YouTuber? YouTuber es un término que le pusieron a las personas que son influencers en YouTube. Los YouTubers, por lo general, ganan dinero de los anuncios que le pone YouTube cuando tienen muchas visitas. Los anuncios que pone en YouTube. O sea, si tú tienes un canal en YouTube que tiene muchas visitas, YouTube te puede pagar. Si tú llegas a los millones de views, YouTube, hay gente que hacen, los gamers, los que hacen los juegos, algunos se han ganado hasta dos millones de dólares al año. Pero mira esto. Increíble cómo se ha convertido esto en una fiebre que una madre de Arizona ha sido arrestada por maltrato y abuso físico contra sus siete hijos adoptivos a quienes obligaba a actuar en su canal de YouTube que cuenta con 700,800 seguidores y hasta 242 millones de visitas. Ya tú sabes todo el dinero que ganaba. Marshall Hegny, de 48 años, ha sido detenida luego de que agentes de la policía del condado de Maricopa descubrieron a los niños encerrados en roperos, deshidratados y malnutridos como consecuencias de castigos que les impuso su madre, entre otras razones por olvidar sus líneas de diálogo o no actuar según sus instrucciones. Los menores dijeron a los oficiales que habían sido rociados con gas pimienta, golpeados, obligados a tomar baños de hielo y luego fueron encerrados durante días en un armario sin comida, agua o acceso a un baño. Carlos Chardón, te pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De esta mujer? ¿La culpa es del asesino de Nueva Zelanda? ¿O la culpa es de YouTube, que permite que esta mujer sea famosa? ¿O de Facebook, que permite que este hombre pueda hacer un Facebook Live o una transmisión en vivo como la que hacemos nosotros todas las noches matando gente? ¿De quién es la culpa? No es una cuestión de quién es la culpa. Ya ese concepto es un concepto que pertenece a la época donde los seres nos conocíamos cara a cara. Pero una vez uno deja de conocerse cara a cara, el concepto de culpa varía. No deja de existir, pero es diferente. Porque, vamos a ver, ¿una corporación es culpable de algo o los que operan esa corporación son los culpables? Bueno, lo que pasa es que, Carlos, mira, la primera ley que yo conozco, la primera, deben haber algunas leyes, pero la primera ley que yo creo que se redactó fue los diez mandamientos. Y si nos íbamos un poquito más para atrás, la primera ley que se redactó fue podrás comer de todo menos del árbol del bien y el mal, del de la ciencia. Esa fue la primera ley. Pero los hombres no deberían tener ley, porque si nos dejamos llevar por la ley del sentido común, todo estuviera bien. Pero como no tenemos desarrollado el sentido común o no lo queremos usar... Lo que queda común es el sentido común. Por eso, pero entonces nos obligaron a tener una ley para saber qué se podía hacer, qué no se podía hacer. La gente, durante mucho tiempo nosotros vivimos en Estados Unidos y en Puerto Rico con algo que se llama la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la que rige, que sale al aire, que no sale al aire. En cualquier lugar podrían decir que eso es una violación de la libertad de expresión. Pero mira ahora a YouTube, sin regulaciones, sin regulaciones permite que pase todo esto. Antes del siglo de oro español, se escribió una obra en el cual había un hombre que tenía semisclavizado a un niño. Y la obra completa es... Lo leíamos en noveno grado, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? La Celestina. Bueno, y después en la universidad hasta Edipo Rey leímos. Claro, pero de lo que estamos hablando es que es parte de la naturaleza humana. O sea, antes era... El abuso antes era en libros, ahora es en YouTube. No, no, eso es precisamente... Vamos a ver lo que pasa que en libros no llegaba a tantísima gente. En YouTube llega a muchísimo más gente. En libros llegaba hacia gente que podía leer y escribir. Por consiguiente, tenían cierto raciocinio. Cuando viene en YouTube, en televisión, llega a todo el mundo indiscriminadamente. Personas que piensan y personas que no piensan. Esa es la realidad. Pero detrás de todo esto, lo que se ha perdido es el sentido personal de la culpabilidad. El personal. Y esto es lo que tenemos que comenzar a rescatar. Que no es culpabilidad, es responsabilidad por lo que yo hago. Claro. Y esto es responsable por lo que yo hago. Las culpas... Mira, las culpas no son importantes. Porque yo soy responsable de lo que yo hice. Sí, pero Carlos había... La responsabilidad... Pues esta señora, lo que tenía era un negocio, porque tú lo que me has dicho es que los siete niños eran... Actores. Eran adoptados y eran sus actores. Entonces, lo que digo es, antes habían controles, pero ahora... Ahora, ahora... Entonces, antes la comunidad, cuando se hubiera enterado de esto, posiblemente se hubiera metido en la casa de esta señora y la hubieran picado como para pasteles. Pero, pero, mira esto, Carlos. Hace un tiempo yo te dije a ti, cuando hablamos de esto, de la masacre de Parlan y todo, yo te dije, Carlos, ¿qué vamos a esperar? Que llegue alguien y transmita una matanza en vivo a través de las redes sociales. Pues mira, eso ocurrió. Pero, ¿sabes qué? Tres días después a la gente no le importa. Claro que no, porque ya es... Esta es la nueva norma. Ray, ¿te acuerdas la primera vez que los talibanes o los del ISIS desgollaron a una persona en televisión? Sí. Que fue en Al-Jazira, y Al-Jazira hoy en día es una de los medios principales, pero inicialmente, ¿cómo fue que empezó Al-Jazira? Enseñando... Transmitiendo matanzas, transmitiendo cómo se desgollaban, así es. Una vez entonces adquirieron esa población, ya entonces, oye, esta es la realidad. Así es. Pero los sistemas nuestros sociales, el sistema fundamental que era el hogar, y el otro que era la iglesia, ya no tienen esa función. No. Y la tercera era la escuela. Sí. Oye, si no enseñar a leer, escribir cómo enseñar ética y moral. Así es. Veremos a ver en qué para todo esto. Esto no... Ajá. Solo una cosa. Te voy a hacer una pregunta sobre El Salvador. Ajá. ¿Qué está pasando con las protestas que no quieren que se privatice el agua potable? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, mira, Carlos, están... El issue con eso es que, hasta ahora, el agua potable es como la gasolina en México. Muchos se la roban. Ah. Si se privatiza a pagar todo el mundo. Es como la autoridad de energía eléctrica en Puerto Rico. Si se privatiza, no va a haber nadie que pague 20 dólares al mes, por tener ahí de prendido 24 horas. Esa es la verdad. Eso se va a acabar. oye, Carlos, ¿ya? Eso se va a acabar. Vamos a continuar en breve con más de Noticias Generación News. Gracias.